La Vaca de la Esperanza por Roberto Raverreos Antioquia es Colombia, y como parte de esta gran historia que compone el presente y el futuro de nuestro país, hace parte de ser leal con el pasado para ahorrar las luchas que han portado a este territorio. Lo de la Vaca no puede transformarse en una simple polémica presidencial, sino que debe trazar el rumbo de Colombia toda en un momento en donde la desesperanza se ha tomado a nuestros pueblos. La historia de Antioquia ha estado marcada por la utopía de vencer las montañas para sentirse más parte de esa Colombia que llevamos todos en el corazón. Desde sus inicios, los antioqueños se abrieron paso al lomo de Mula, combatiendo la clemente geografía y luchando por uno de sus grandes sueños, el de conectarse más con Colombia y el mundo por medio del ferrocarril de Antioquia que cruzaba desde el puerto de Río hasta La Pintada, pasando por Medellín. Más de 40 años de lucha por terminar el ferrocarril inspiraron al empresario Gonzalo Mejía a aprender su hazaña por la vía aérea, creando el primer aeropuerto de Medellín y por la vía aérea pluvial, habilitando la aeronavegación pluvial por el Magdalena, arteria que une a Colombia. En ese camino, por hacer más parte de Antioquia y Colombia y el mundo, Gonzalo Mejía emprendió con trato pronóstico la tarea de terminar la vía al mar, y para hacerlo, apeló a la capacidad que tiene la región arriera de juntarse en torno a un propósito. Escribe en una carta de la época a la campuzano a Gonzalo Mejía, Deseando contribuir con mi pequeño obolú a la magna obra muy patriota, revite usted una barra de contribuir con esta ofrenda que por ser mía es muy pequeña. Quisiera que al colocar dicha herramienta en manos de los trabajadores antioqueños se oyera en la selva de Urabá, y le percutiera en el mar Caribe, este sonoro grito que es toda una epopeya. Llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me besa. Parson J. James, salida de Antioquia al mar. Al respecto, el ex gobernador y congresista de la época, Gómez Martínez, expresó en uno de sus discursos. Había que luchar contra las montañas, los ríos, la selva, pero contra los enemigos más duros, la indiferencia, la incomprensión, la burla, la falta de recursos, la carencia de fe en los hombres. Era más fácil entrarle a riñón de la peña que a la voluntad de un ministro. Más sencillo contornear la cordillera que convencer a un banquero. Más factible es Guasar, un río que ablandar un congreso. Pero al frente se encontraba este líder y ante su voluntad y su empeño desaparecieron las dificultades. Antioquia tiene en sus venas y en su tradición una enorme capacidad colaborativa, y por eso esta no es la primera ni será la última vaca. Que este símbolo de revolución ciudadana inunde a Colombia toda para que entendamos que una vez que la libertad es el bien supremo que debemos perseguir porque, como dice, es el gran memorial ubicado en Washington en honor a los veteranos. Freedom is not free. Creo en la Antioquia libre de Epipanio, en la Antioquia altanera de Enshus en Halmas, en la Antioquia pujante de Gonzalo Mejía, con bultos de imposibles a la espalda. Jorge Dobleo Ortiz